¡Garantizar el acceso a la educación no será suficiente sólo con becas y gratuidad! El proyecto educativo debe considerar la plena inclusión una formación libre de violencia con acceso a la tecnología. De 2018 a 2022, México cayó en los resultados de la prueba PISA en conocimiento de matemáticas y compresión lectora y la pandemia agudizó este retroceso que ubica en México 10 ciclos escolares por detrás de Singapur, el país con los mejores resultados de la prueba académica de la OCDE. La organización México Evalúa estima que por COVID-19 1.2 millones de estudiantes abandonaron la escuela y el rezago también es consecuencia de la falta de acceso a las tecnologías de información aplicadas al modelo de enseñanza. Maynes es el único que ha prometido que todas las escuelas tengan internet y que cada estudiante tenga datos libres en sus teléfonos y tabletas para que puedan estudiar. Propone incluir habilidades digitales desde los primeros años de primaria para preparar a estudiantes a los retos que implican la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Xochitl propone fortalecer la educación científica y tecnológica y equipar escuelas con nuevas tecnologías y que tengan acceso a internet. En tanto, Sheinbaum no ha abundado en este tema. Hasta ahora, nadie ha dicho cuánto costará este equipamiento tecnológico de las 217.288 escuelas públicas que hay en el país, desde primaria hasta universidad. Tendría que haber un compromiso mucho más serio, mucho más puntual sobre el porcentaje que se va a destinar a este rubro y que debería incluir el apoyo a la infraestructura, es decir, a la situación de las escuelas, incluida la conectividad. Por otra parte, Sheinbaum no ha hablado de cómo prevenir la violencia escolar. Galvez ofrece combatir el bullying y la violencia alrededor de los planteles sin aclarar las estrategias a seguir y habla de que los planes de estudio estén diseñados con perspectiva de género para evitar la violencia en contra de niñas, adolescentes y jóvenes. Álvarez Maynes habla de promover una educación integral bajo principios de paridad, inclusión, equidad, respeto y perspectiva de género que considere también el acceso a la educación de cada niña, niño, adolescente y joven que vivan con una discapacidad. En estos, como en los otros casos, nadie presenta una propuesta económica que en el presupuesto de 2004 no llega a los 800 millones de pesos ni define un gasto específico para combatir la violencia escolar. Meganoticias, Andrés Solís.